Este 16 de septiembre, Boca del Río, Veracruz, World Trade Center, Reacción presenta, Legacy Tour, homenaje al rey del pop, con los músicos originales de Michael, quienes lo acompañaron en las giras mundiales, Bad, Dangerous y History, además de This Is It e Immortal World Tour. No te puedes perder esta experiencia única. Voces en vivo, beatbox, breakdance, coreografías exactas, imágenes poderosas. Adquiere tus accesos en taquilla o en línea en sonoraticket.com. Recuerda, 16 de septiembre, World Trade Center, Reacción, Legacy Tour, no te lo puedes perder.